Para montar un poquito a ti Comer chatarra ya desde la tele hasta dormir Deja el cigarrillo ya no me sabe el café Como a mi me gusta solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la prima o ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada Habrá marianco regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olviden Hoy no voy a yoga y a lo que no esté Y traerá tu amor la prima o a la volverá a ser como ayer No habrá marianco regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar ¡Eso! 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 que el corazón no quiera estoy saliendo al aire ahí está no nos anda internet no nos anda nada cómo andan cómo pasar en el día cómo va 24 grados la temperatura en la ciudad de Nogoyá hoy es jueves toda desperdida ay por favor paciencia paciencia hoy es jueves sigue jueves ¿cuánto? 20 27 de febrero muy bien la mínima para esta noche 14 grados la máxima para mañana viernes 28 de febrero 30 grados qué hermosura y mínima de 16 grados vamos a un tema musical y ya vuelvo y comenzamos desde cero otra vez ¿quiere operador? perdiendo los modales educación y compostura fiebre que no descansa balando por mi espalda y sube a 40 grados me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado dime cómo hacer pa' quitar mis prendas nada de una vez mi corazón no aguanta presión porque yo me la paso cada día pensando en ti yo me la paso cada día pensando en ti ay, 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 ay que estuvieras aquí y quien te cuida solo yo quien te mira solo yo quien te abraza solo yo y quien te cuida solo yo quien te miota quien te acaricia solo yo quien te besa solo yo nunca nadie solo yo nunca voy a olvidarte y espero que te encuentres bien aunque en verdad yo ay, ay, ay